Además de ser vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa es un reconocido abogado constitucionalista. El Salvador con estas elecciones se ha posicionado como una democracia bastante avanzada en el continente. Todo indica que Nayib Bukele será reelecto y por una gran diferencia. En entrevista con Noticias Telemundo, Ulloa defiende la participación del mandatario en el proceso. Asegura que hay un artículo en la Constitución que le permite buscar un segundo término. Dice lo siguiente, la persona que ejerce la presidencia de la República, si quiere presentarse como candidato para un segundo mandato, debe reunir dos condiciones. La primera, no haberlo ejercido en el periodo anterior, o sea, estar en su primer periodo. Entonces el presidente Bukele no fue presidente del periodo anterior porque fue Sánchez Serén. Esa es la primera condición. Y la segunda, dice, tiene que separarse del cargo seis meses antes de que empiece el nuevo periodo presidencial. O sea, dice que al haber pedido una licencia de seis meses que él también recibió, Bukele asumiría en junio un segundo mandato, no un mandato consecutivo. Pero no es un mandato consecutivo si él ha estado gobernando en los últimos cuatro años y medio y va a asumir el próximo junio si es que gana. Primero hay seis meses que no está ejerciendo. O sea, ya no hay continuidad. Ahorita el presidente no ejerce. No hay ninguna función. Enrique Anaya también es abogado constitucionalista. Asegura que la reelección consecutiva está totalmente prohibida por la Constitución y que magistrados serviles a Bukele simplemente la han ignorado. Esta gente no está interpretando la Constitución. La está desinterpretando. Porque lo que es una prohibición, digamos que es negro, la prohibición de la reelección, esta gente lo está estableciendo como un derecho. Usted en algún momento estuvo en contra de la reelección. Estamos en contra de la reelección. Sí. Claro, es que la reelección en el caso de la presidencia no está en la Constitución. Por eso te digo, el concepto es segundo mandato. Una de las últimas encuestas apunta que el mandatario tiene el 79% de la intención de voto, lejísimos de sus rivales. Si el presidente Bukele quisiera presentarse a un tercer mandato, ¿lo puede hacer bajo esta premisa de que si renuncia seis meses antes? Ya no. Si el pueblo sigue pidiendo que él siga en estas condiciones, bajo esta norma, ya no puede ir a un tercer mandato. Y él lo dijo y lo reconoce. Aunque el pueblo quiera. Aunque el pueblo quiera, a menos que se reforme la Constitución. Esa es la explicación del gobierno. Mientras que hay voces que dicen que el próximo domingo vamos a asistir a un episodio que es antidemocrático, la gran realidad es que Nayib Bukele tiene un apoyo que es abrumador. A menos de que las encuestas tengan más de 75 puntos porcentuales de margen de error, Julio, Nayib Bukele será siendo presidente de El Salvador por otros cinco años a partir del próximo mes de junio. Bien, Rogelio Moratagli, tú en esta cobertura especial desde San Salvador nos estarás trayendo los detalles. Muchas gracias. 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 Gracias.